¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A un muchacho que se llamaba Jaime Jaramillo, de Magistanes, que no faltaba a las ferias de Cali. Y en Cali, eso fue un éxito grande, el gordo, y se le confuso así porque él se pegaba mucho. De que ahí viene el barco, ahí viene el gordo, eso se pegaba cuando estaba la botellita ahí. Entonces así salió esta canción de los tíneos, ahí viene el gordo, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!